Llevo en la claca, veo tu block, visto del black, soy el sienseí, viendo así, hablando así, debo decir, éstando lo de ella. Kissster, 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 wherever I go, you're gonna go. Kissster, 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 Kissster. Ey, yo, ey, yo, yo, ven pa' mí. Compriendo la base bro, you know my nigga Me compre una chapa y me vino con la coke 24-7 estoy volado, fucking dope Dicen que soy fuck with nigga, I don't give a fuck Y si quieres manejo el producto le doy Basta disciplina para todos estos perros Uno en la music que flashean que tu muerto Viene a dejar claro lo que ya se sabe Que nadie en la song, me esta faltando respeto Todos tienen fin, pero hay pocos con comienzo Esto es real shit, solo en grupos no la pienso Te acerco tu bitch, porque se me nota el quenso Tengo mucho peso, mucho pan, mucho queso Mucho queso bro, mucho queso bro Mucho queso bro, mucho queso bro Mucho queso bro, I don't give a rex, stick with the game Didn't know, I got you gay, I got you bitch, she in my crib I got you say, nigga skate, saco la claca Voy a tu block, visto del black, soy el sensei Viviendo así, hablando así, debo decir que soy el rey Me compre una chapa, me vino con la coke 24-7, volado con la Roxy Dicen que soy fuckboy, nigga, I don't give a fuck Y si quieren más, negro con gusto le doy Basta disciplina para todos estos perros Uno en la music que flashean que tu muerto Viene a dejar claro lo que ya se sabe Que nadie en la song, me esta faltando respeto Hum, paciéndome y broma, soñ 84pm Jaj veremos con mi güc jest Mucho qué vídeo Qué FEL �pillame Me essa foto Qué choses Qué 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 Qué